Mira la cosa está empezando Hay que despertar, desde las selvas del mar Nos vamos a levantar Mira bailando, olvidamos todas las diferencias Pa' todos hay lugar La música no excluye a nadie Está hecha para todos, no hay condición sucia de los ¿Quién nos va a callar? Si ya empezamos a cantar Nuestra voz se va a escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!